El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, presidido por Giselle Méndez, conocerá el próximo 18 de mayo el juicio de fondo contra Blas Peralta y otros tres acusados por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet. Hay fecha entonces para el juicio por este caso. 18 de mayo en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional.